Mira, como parte de lo que es la agenda electoral de los partidos, cada tres años, cada seis años, dependiendo si una elección local o una elección estatal o federal, se reditan este tipo de señalamientos. Yo creo que el país tiene que avanzar hacia la institucionalidad, es decir, si hay alguien que tenga una querella que la presente ante las instituciones, en este caso de Procuración de Justicia, y serán estas las que determinen la responsabilidad de cada quien. No adelantar juicios, no hacer linchamientos políticos contra nadie, trátese de quien se trate. Entonces, lo que tienen que hacer las instituciones es investigar, deslindar responsabilidades en caso de haberlas, y los gobiernos dedicarse a trabajar y los partidos políticos a hacer política.